Alamido, necesitamos urgencia, con mucha urgencia, título de propiedad, el 95% de los pobladores no cuentan con título de propiedad en todo el territorio 5. Necesitamos con urgencia, Chavinda Huántar, Oaxi Medilla, lo mismo Casa Huerto Villarrica, California, Parcelas E1, California, Parcelas E2, Santa Elena, Virgen de la Familia, Sociedad Unión de Colonizadores, y así, amigo Amar, tengo muchos pueblos, y ellos son los que ya tienen los expeditos para poder trabajar de la mano con usted. Y sé que se está coordinando, y muchas gracias, me concedió una visita en su oficina, y me escuchó mis necesidades, y estoy sumamente agradecida por ese don, por esa humildad que usted me recibió. Por eso, el territorio 5 y mi pueblo, lo estima, amigo Omar Quesada. ¡Omar, amigo, el pueblo está contigo! ¡Omar, amigo, el pueblo está contigo! ¡Omar, amigo, el pueblo está contigo! ¡Puerte los aplausos! ¡Omar, amigo! Quiero permitaión a que las autoridades nuevos, que trabajen y que en beneficio de los pueblos, los nuevos cuarentanes, que aquí han venido preocupados para solucionar nuestras problemas de todo el distrito de la vida de El Salvador, quiero decir que se ha inclinado con el pueblo, y que trabaje con el pueblo y que haga las obras que el presidente lo ha encomendado y que se lleve a cabo todo el trabajo que el presidente de la República les ha encomendado esta tarde. Voy a hacer tres surras por el territorio de 5 y... ¡Rá! 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 ¡Tras surras por el distrito de El Salvador y... ¡Rá! 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 ¡Por nuestro querido Perú! ¡Rasurras! ¡Rá! 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 A los programas sociales del Estado, pero llegamos también aquí quienes somos parte de una nueva generación del Partido Prista, de una generación que busca que la comunicación con el pueblo no sea una comunicación atrás, luchó para reconstruir la democracia en el país y una generación que está comprometida con los cambios que impulsa el presidente Alan García. ¡Rá! 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 para manifestar no solamente la exigencia de un gobierno popular en la realización de obras públicas, sino también democráticamente han venido, como lo ha dicho Udacia, a respaldar a este gobierno del presidente Adán García, que a lo largo y ancho del país está trabajando por los más pobres. Y el sentido social que le ha puesto el presidente Adán García a su gobierno tenía que venir con un sello doctrinario, ideológico, nacido desde las luchas universitarias, envenido siempre de las luchas populares, de un país injusto, de un país con altos índices de pobreza, de un país con exclusión, pero que tenemos nosotros en el ideario, en la vida y en la obra, de un hombre que tenía intelectualmente las luces, de un hombre predestinado, de un hombre que avizoró una nueva realidad para el pueblo, de un hombre que luchó contra la injusticia a lo largo de su vida y que nos demostró honestidad hasta el momento de su muerte. Por eso los herederos, los hijos y los discípulos de ahí en la torre estamos obligados con el destino a trabajar por los más pobres del Perú. Omar, amigo, el pueblo está contigo. Y no podía ser de otra forma. Queridos amigos y compañeros, cada uno de los funcionarios de gobierno, el momento que asumimos una función, la hacemos con nuestro corazón para servir al pueblo, porque si pertenecemos a un partido político tenemos primero que conocer su historia, primero tenemos que saber que este gran partido de Afrista es un partido de hombres y mujeres del pueblo, que es un partido de campesinos, que es un partido de obreros, que es un partido de trabajadores, que es un partido de informales, y por eso mismo estamos dispuestos a seguir trabajando por el Perú, a luchar por la justicia social, a hacer de nuestro país un país más democrático, un país más justo. Y este gobierno, con el presidente Alan García a la cabeza, no tenía sino otro objetivo. En primer lugar, luchar para disminuir la pobreza en nuestra patria. Y el día de ayer nada más, un funcionario de las Naciones Unidas confirmaba que en los tres años de gobierno el presidente...